Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy 13 de octubre del año 2020. Desde el Centro Humboldt les damos a conocer estas condiciones. Mantenemos siempre circulación de la zona de convergencia intertropical en la zona del Calibe de Costa Rica y de Panamá. Una onda tropical número 40 localizada entre la zona de Guatemala y México. Una baja presión con una probabilidad de un 70%. Una onda tropical número 41 que se aproxima a las 24 horas al territorio del Calibe de Centroamérica. Y la número 42 que sigue circulando hacia las Antillas Menores. Este es el evento que tenemos localizado ante las Antillas Menores con una probabilidad de un 20% de posibilidades de desarrollo. Que estará dándose durante las próximas 24 horas. Mientras tanto en el Pacífico mantenemos una zona de baja presión que estará aproximadamente con un 70% de desarrollo. Y que se mantiene con dirección hacia la zona de la península de Baja California. En el mapa sinótico localizamos la onda tropical 39, la número 40 que ha pasado ya sobre Centroamérica. La zona de convergencia intertropical circulando entre la zona sur de Costa Rica y la zona de Nicaragua. La onda tropical número 41, la 42, 43 y 44 que circulan paulatinamente hacia las Antillas Menores. Otro sistema para el día de mañana 14 de octubre es que tenemos un sistema de baja presión que estará incidiendo durante los próximos días. De aquí este día martes hasta el día sábado mantenemos posibilidades de lluvia. Esta onda tropical número 41 estará arribando a más tardar para en horas de la tarde de mañana miércoles. Y se mantiene la onda tropical número 42 y la número 43 rumbo hacia las Antillas Menores. Lo cual nos está describiendo que tenemos bastante actividad ciclónica en la zona del Atlántico hacia el Caribe. Para el día 15 de octubre, el día jueves, mantenemos siempre circulación de una onda tropical que está siempre acercándose hacia la zona del Caribe. Bastante lenta pero bastante organizada con un sistema de baja presión localizado en frente a las costas de Panamá en el Caribe. Y tenemos influencias de 1.008 a 1.010 milivales como presiones barométricas. La onda tropical número 42 está pasando a las Antillas Menores y la número 43 circula hacia las mismas Antillas. En relación para el día 16, el día viernes, mantenemos condiciones de que la onda tropical ya número 41 tiene posibilidades de formarse ya en una posible ciclón. Tendiendo fuertes vientos que se podrán estar afectando en la costa de Guatemala, del Salvador y la zona de México. La onda 42 se estará acercando ya hacia la zona del Caribe, Nicaragüense y de Honduras. El sistema de baja presión se mantiene localizado siempre en el frente de las costas de Guatemala y Colombia. La número 43, número 44 y número 45 continúa su circulación hacia las Antillas Menores. Esta es la imagen satelital en este momento, un sistema de baja presión, está ingresando siempre por la zona sureste que estará generando algunas condiciones de lluvia. Como también en la zona del norte del Caribe que estará generando lluvia durante el transcurso de horas de la mañana. Y se mantiene que estas posibilidades de lluvia puedan irse modificando para en horas de la tarde. Para las 2 de la tarde en adelante, la mayoría del territorio tendrá ya posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas bastante fuertes en la zona del Triángulo Minero. En la zona de Noroccidente, zona de Managua y Inotepe. En la zona de Nueva Guinea, Huigalpa, el Ayote. Donde tendremos bastante influencia de algunas lluvias con tormentas eléctricas que podrán estar generándose. Principalmente en Alamicamba, en la Ciuna, en la parte de Choluteca, Villanueva, en la zona de León y Managua y Huigalpa que tendrán pues algunos efectos como también San Carlos. En relación a las temperaturas, las temperaturas en las zonas occidentes de 29 a 31 grados centígrados. De Managua hacia arriba de 26 a 30 grados centígrados. San Carlos 28, Huigalpa 29, Huaco 26, Matagalpa 24, Estelí y Inoteca 24 a 25. Ocotal y Somoto 25 grados centígrados, Triángulo Minero promedio de 26 a 27 grados centígrados, Yapal 24, El Ayote 27, Muelle Los Bueyes 26, Una Guinea 27, Bluefield 27, Caraguala 29 y Bilwi 27 grados centígrados. En relación a los vientos, desde la zona de Ocotal hacia la zona de Huigalpa, promedio de velocidades ráfagas de viento de 47 kilómetros por hora. De Managua hacia la zona de arriba, promedio de 35 a 42 kilómetros por hora. En relación al polvo del Sahara, se mantiene siempre poca incidencia, debido a que la mayor circulación y concentración de este polvo del Sahara se encuentra propiamente con dirección hacia el noreste, atrás de Puerto Rico y con poco efecto sobre el territorio nacional. En relación a las posibles lluvias con tormentas eléctricas, siempre deben de esperarse en horas de la tarde. Deben mantenerse cuidado al momento de presentarse estas fuertes vientos con posibles descargas eléctricas y lluvias durante el transcurso en horas de la tarde sobre el territorio nacional. Estas son pues la parte de las recomendaciones y tener mucho cuidado en las partes costeras, tanto del Gran Lago, el Lago de Managua y las costas del Pacífico de Nicaragua, con posibles descargas eléctricas y también en las zonas del Caribe que puedan estarse presentando repentinamente. Este es el pronóstico del tiempo para este día. Les habló Agustín Moreira desde el Centro Humboldt Managua. Muy buenos días. Agustín Moreira